Detrás de mi hay 8 personas de 8 países de Latinoamérica Para este video los traje a todos a mi servidor Para competir en el Fed Wars Latam Tournament En el que tenemos 3 diferentes torneos Unos normales y otros no tanto Pero solo un país podrá llevarse la victoria Así que veremos cual es el mejor Y ya como ultimo si eres nuevo por acá dale a suscribirte Este video me costó 3 días editarlo Y ver que gente nueva se suscribe me motiva Y si ya eres suscriptor deja un like y activa la campanita Ahora si iniciemos con el primer video Aquí están todos Si si ya están todos Aquí está Palomas Perú Aquí tenemos Argentina Colombia México Ecuador Chile Mira tiene la bandera de Chile Y aquí tenemos Amazun Venezolano El ultimo es el rosa Que es Guatemala David ¿Quién es el primero en salir? El blanco Ok Peruano Se cayó No puede ser Amigo no puede ser que va a ir por México No jb 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 No puede ser No puede ser Ni modo Los nervios me ganan México eliminado Verde No puede ser Ay dios mio que soy tonto Se cayó No se lo esperaba El chileno El chileno va a enfrentarlo Alguien mas va a ir a otro lado Amigo acabaron con el Con el mexicano De una De una Y a Inzita Ok Se me crachió A Inzita se le crachó Increíble Bueno Una cama mas para palomas ¿Donde vas hermano? Esa es un camita Esta bien chill Uy Creo que no tengo Para romper Ecuador Verso Chile No tengo para romper Ah es Chile Chile El rojo es Chile No puede ser No puede ser Esto no se lo espera Esto no se lo espera Ok Peruano le rompe la cama Al colombiano Apenas se dio cuenta Y el ecuatoriano Ni cuenta Se da de que le están yendo Por un lado No puede ser Y es el momento Perfecto para actuar No No se le fue Se murieron los dos Protege la cama de nuevo Perú versus Colombia Perú versus Colombia ¿Cuántos? A medio corazón No puede ser ¿Quiénes quedan? Ecuador Chile Guatemala Y Venezuela Ah no Y el blanco también Perú Venezuela Verso No puede ser El de Ecuador El de Ecuador Va a atacar Al chileno Sin que se dé cuenta Ah la bestia ¿Quién me rompió la cama? El peruano Bueno 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 Juega su pelota Juega su pelota Se debe jugar Se debe jugar No La acaban de romper al gris Al de Venezuela La acaban de romper El mexicano ¿Qué vas a hacer tu chambo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer hoy? No Hasta luego Guatemala Queda Venezuela Venezuela Guatemala Es el único que tiene cama El peruano Viene para el centro Prefiere asegurar las cosas Voy a agarrar un poco de materiales En este momento Creo que las cosas Se van a poner un poquito más Tranquilas Ya como que todos Ya no hay cama La única cama Es la cama del de Guatemala Ok El azul está jugando Un poquito ratita No sé si podemos Hacerle la jugada Si le hago la jugada Creo que me va a servir Me va a salir muy bien Oh lo tené Soy el mejor Ay pobrecito Lo truco una bola de fuego Bro Era para jugar Lo más safe Nada de chill Él tenía cama Él tenía cama Él me rompió la cama Si no hubiera tenido cama Yo hubiera sido muy buena Me siento una basura Me siento una basura Por matarlo así ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Queda el rosa No puedo ponerme nervioso Nada más queda Ecuador Versus Perú Y no encuentro ninguno Aquí está Aquí está Ah no Queda también Guatemala Ok aquí está Ecuador Ecuador Versus Guatemala El blanco ha sido eliminado Paloma se murió solo Paloma se murió solo No puede ser Perú El peruano se murió solo Se cayó ¿Qué? No Loco Me tiró una boda Es que tenía cama Hermano Me hice cinco ¿Qué? Guatemala Ni le tocaron la cama Ni le tocaron Nadie fue a su cama ¿Qué? Pensé que iba a ganar Colombia Porque era amigo Hacía God Bridge ¿Quién sabe cuánto hacía? Mapa conocido Mapa conocido Vamos a poner Lighthouse No amigo Esto se va a poner Pero antes Uno siempre está con los nervios ¿No? Un poquito de nervios Un poquito Tiqui 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 Ay estoy nerviosa Estoy nerviosa porque Que paloma es buenísimo Ok Te puedo llevar Ojo Ojo Con el colombiano Ojo Los dos se cayeron Amigo No le sea esto Estoy medio de la mierda Mierda Estoy Te puedo llevar No Le rompe la cama Ok Le rompe la cama Ay jolo No mierda Ay No Ok Si Si ¿Quién tiene mejor cubierta Toda la cama? Este El venezolano Tiene la cama cubierta De una manera Pero Está troleando ¿Qué se queda? ¿Qué se queda? ¿Por qué no hay nadie? ¿Qué? Del rojo ¿Qué pasó con el chile? No Rompieron No manches Están muriendo muchos Están muriendo muchos Está troleando La última partida Cubito No fue encerra No me deja romper Es la protección Este hombre Ahí está Lo voy a dejar así Este también tiene muy cubierta La cama Aquí hay mucha cubrición Ok Casi Cubo Perdóname Porque No amigo No pasa nada Aquí nadie es Pro player Comprar esto Ahora está aquí Debo construir lento Porque no me quiero que con todo lo que tengo ¿Qué mierda hace? Ay Tiene cubo de mierda ¿Qué pasó, Paul? ¿Qué pasó? Loco No me quería caer Tenía todo Cubo me sacó No manches ¿De dónde eras? ¿Qué color eras? No Venezuela Dios Le rompe la cama Le rompe la cama Le van a romper la cama Le rompe No puede ser Guatemala Y Venezuela Se quedaron sin cama Venezuela puede ser que muera Sobrevivió Y va a aparecer aquí Guatemala Y va a morir No Guatemala Ya no tenía cama Le rompieron la cama Justamente antes de morir Ok Aquí está No, esta pelu la tiene de gane El blanco la tiene de gane O no O puede que no Deciden alejarse un poco No puede ser ¿Cuánto empuja? Empuja un montón Ah, voy a perder esta partida otra vez Me destruye la cama No Hasta luego Ecuador Dice Colombia Hermano ¿Cuánto 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 pega? ¿20 bloques? Queda Colombia Perú Y Venezuela Ok El peruano decidió Devolverse Dijo Enfrentarme contra el colombiano No, ahorita no Y el colombiano va a ponerse Armadura Afilado Y de todo Es que me dan ganas de trollear Pero ya es la final Y es como que trollear Vamos a hacer algo Más divertido Vamos a desaparecer Un poquito del mapa No se nota Casi no se nota Voy a empezar a desaparecer islas Perú es un perú, eh Lo estoy trolleando Y el palo más Vamos a hacer algo medio raro Si selecciono de aquí Y selecciono hasta acá ¿Qué pasa? Ah ¡Ojo! Se subió Hay un bloque de generador Un bloque ¿A poco a poco va a spawnear aquí una esmeralda? Neta Se quedó en siete Ah, no ¿Qué? ¿Qué? ¡A la bestia! ¡A la bestia! Me parece super hit en el aire Paloma me tiene Me tiene Re muerto, literal Uy, me morí Ah, GG ¿Qué? No vi, pero acaba de ganar el peruano Perú, el ganador de la partida Increíble Esto, esto va a petar computadoras Esto va a petar computadoras Así que los países que tengan mala computadora Les deseo suerte Pet Varslava 70 ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Oh, no es loco! Estoy en precintos de ping, boludo Podría ser peor Pero bueno, al menos los propios están estables Ok ¡Ay, no! Va a poner TNT Ya vi que va a poner Ay, ya se empezó a lagar ¿Cuántos FPS voy? ¡Uy, ya se me empezó a lagar! Ya se me empezó a lagar todo Se me empezó a lagar todo Aquí alguno ya lo va a sacar Alguno lo va a sacar así directamente sin haber jugado Está poniéndola Vale, vale, vale Ok Ok, ok, ok Está poniendo en la vista mi cabecita cubo A veces me da unos bajones de FPS Bien cañones ¡No manches! ¡Los generadores! ¡Los generadores de diamante! Ok, ok, ok ¿El Perú aprovechó? ¿Qué? ¿Dónde está el rosa? Acá está Acá está ¡No, bueno! No, no tengo palomas al lado Así que Con eso no hay problema Me no sé qué De palomas no me va a venir ¡Ay, no! Pero tengo Pero tengo Colombia, b No, 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 no Por favor, no Sigue viva, sigue viva, se le está trabando todo Se le está trabando todo en cita Por favor, no 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 puede ir No puede ir Amigo, no puede ir, no puede ir a abrir la tienda No puede ir a abrir la tienda Hasta aquí llegó Argentina Va a ser puente así, porque si no ¿Quién es el verde? México No puede ir, no manches Bueno No tenía en cuenta de que el fuego se propagaba No tenía nada en cuenta De que el fuego se iba a propagar Por toda la isla Pero se está lagando esto, literal, se está lagando De FPS, no, de FPS no, de Pink Literal, no sé qué está pasando No sé qué está pasando, literal Pero yo voy a seguir pegando A las dudas ¿Qué hice? No sé qué hice Se me está lagando todo Me petó la computadora a mí también Ojo ¿Ya puedo? ¿Ya puedo? No ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Hay un lag terrible Bro, pero ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? El que gane esta partida va a ser la persona que mejor PC tiene A ver cómo se ve de abajo A ver cómo se ve de abajo Ya me va a ir, me va a ir Sigo vivo, cubo Lo sé JD ¿Cómo? ¿Estás jugando como si nada? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Me quiero caer Tengo miedo de caer No me quiero caer Por eso que estoy así No puede ser ¿Cómo que me viene? No ¿Hola? Aquí está, aquí está otra vez Ojo Ahora sí llega Ahora sí pone bloques No me puedo mover Uy, están todos laggeados Gané Gané Pero Están ahí laggeados Gané a la vista ¡Suscríbete al canal!